¡Suscríbete al canal! En un día de lluvia casi por toda España se van a librar algunas zonas del sur de Andalucía, no todas, Baleares y Canarias. Y en el resto, pues a llover. Las temperaturas, en consecuencia, pues siguen más o menos como ayer. 14 grados tenemos en Madrid y nuevamente nos quedaremos entre 21 y 22 de máxima. La máxima ayer era Murcia 29, pues hoy es Murcia 28 y además Málaga, que a lo mejor se libra de la lluvia, no lo sé. Y la mínima, esto es una mínima ya respetable. Guadalajara, 2 grados. Río en Guadalajara, 2 grados en Guadalajara, es un frío respetable. En fin, menos mal que Pelotón del Pasmo, que se ha adornido en los laureles, parece el Real Madrid en la primera parte, en todas las primeras partes. Es, en fin, menos mal que ha venido Guadalajara a rescatarnos de este sopor. Bien, vamos a entrar en materia que hoy hay mucha y muy variada. Vamos con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander. En primer lugar, ayer, en una de esas zorrerías, pues típico de perro viejo, de astuto, de tío, bueno, esas, bueno, argucias, argucias de listillo. En España, inteligencia, en la política no hay, pero anda que listillos. Listillo, Rivera, que votan los presupuestos, pero luego dice que, anda, hay corrupción en el PP. Ah, y en el PSOE de Andalucía, ¿qué es lo que hay? Virtud. Listillo, Pedro Sánchez, que antes de que se queje de Rivera y proponga una moción para echar al que ha descubierto que hay corrupción, entonces resulta que se adelanta. Y como en el PSOE nunca ha habido corrupción, es un partido virgen. Por supuesto, virgen de virtud, porque no ha habido partido más ladrón en la historia de Europa Occidental. En mi libro, Memoria del Comunismo, acredito hasta qué extremo del atrocinio llegó el Partido Socialista en la Guerra Civil. Pero las malas costumbres las ha mantenido, ¿eh? Cuando a Felipe González quisieron fingir que valía para presidente Pilar Miró, que en paz descanse, hizo una campaña impresionante en toda España, pues tenía mucho dinero, dinero de Alemania, de Flick y de Flock. Y entonces ponía a Felipe González, que era el Puma, era realmente el Puma, José Luis Rodríguez, el famoso cantante, el Puma, porque una telenovela llamada El Puma salía con un mechoncillo blanco y era el Puma, literalmente. Era un galán, era muy guapo, pero en el sentido ese brutal caribeño de telenovela venezolana. Y entonces puso debajo de Felipe, bueno, a Felipe González le pusieron, le tiñeron unas canas blancas, dejaron un poco de patilla, unas canas blancas, para que pareciera más respetable, porque tú veías a ese tío que no sabías si venía de ligar con tu hija o de robarte la tienda, y no era muy fiable. No era muy fiable. Atractivo, así sexualmente sí, fiable para presidente, no. Y entonces pusieron el deslogan, cien años de honradez, porque cumplía cien años el Partido Socialista. Dicen que no hay mal que cien años dure, eso sí. Inmediatamente los del partido, el partido, el único que había habido, frente a Franco, pusieron, y cuarenta de vacaciones. Lo que no sabían es que las vacaciones eran en Isla Margarita, con su amigo Carlos Andrés Pérez, igual que ahora irán los de Podemos, porque tanto los dictadores como los ladrones siempre tienen algunos sitios especiales. Unos tienen Córcega, los ladrones italianos normalmente quedan con sus socios en Córcega, en esa época Venezuela era una democracia, no era una dictadura comunista como ahora, pero siempre tienen sus lugares de descanso. Y en Cuba, pues Varadero, más los infinitos chales de la banda de los hermanos Castro. Bien, pero que el Partido Socialista diga que el problema en España es la corrupción del Partido Popular, cuando tienen en el banquillo a dos presidentes de la Junta de Andalucía, una junta en la que Susana Díaz era la mano derecha de Griñán, uno de los dos presidentes que está por haber robado, por haber estafado 800 millones de euros, la verdad es que es, es que, como diría Bono, uno de esos exponentes de la virtud. Tiene tanta virtud, José Bono, que ha conseguido, con un magro sueldo, un montón de fincas, de casas en los mejores sitios de Madrid. Alguna es realmente envidiable, está enfrente del Palacio Arzobispal, de Casa Osoro, que en otro piso vive Rouco, Casa Rouco, Casa Osoro, pues enfrente está la Casa Bono, que es mejor que, incluso mejor que un obispo, se dice, mejor que un arzobispo, vive Bono. Y además caballos, tiene caballos, un caballo de carreras vale un millón de euros. ¿De dónde jaca? ¿Pa tanto como destaca? Pues sin duda, del Partido Socialista, porque es un partido virtuoso y nunca ha habido corrupción, nunca. O sea, Filesa, Malesa, Timesport, Roldán, El Boe, La Cruz Roja, Palomino, Ibercorp, eso que son, son terribles, vamos, maledicencias de la infame derecha siempre franquista, como diría Hanley Cebrián. Pero han descubierto que en ese casino se juega, es decir, que resulta que hay corrupción en el PP. Es verdad que son discípulos aventajados, pero discípulos todavía del gran maestro Monipodio, maestro de ladrones en Sevilla. Recuérdese, no es que se me ha olvidado, es que lo dejaba para Monipodio, que mi hermano, el hermano del vicepresidente del gobierno y vicesecretario general del partido, tenía oficina abierta de tráfico de influencias en un edificio de la delegación del gobierno de Andalucía al lado de la Junta. Llegabas, Juan Guerra, se llama, no sé si vives, supongo que vivirán, los Guerra son tantos que les pierdo la cuenta, pero imagino que viven todos, vivirán bien, supongo. Alfonso, Alfonso es el jefe más listo, el que leyó todas las solapas de los libros que los otros no cataron. Lea librero, es que leía muchos libros, pero las solapas las conocía y claro, esto le da una ventaja sobre Felipe y otros como, excepto Boyer, que ese sí había leído los libros y por eso acabaron muy mal. Pero Alfonso, cuando llegaba a Sevilla, a veces iba en Mister, por ejemplo, a ver a Curro Romero, no llegaba a ver a Curro y como Curro, pues a lo mejor resulta que lo que mejor hace es el paseillo, porque Curro ha sido un grandísimo torero, pero en su, ya digamos, en su otoñal, frugiferente actividad, bueno, pues no siempre estaba bien con los toros. Y entonces, decían los aficionados sevillanos, que son muy suyos, decían, es igual, yo después de ver hacer el paseillo a mi faraón, yo ya me puedo ir a casa, yo ya he visto bastante. Y entonces Alfonso Berra, en ese partido donde se persigue activamente la corrupción, cogía un Mister, avión del ejército, y se plantaba en la maestranza para no perderse el paseillo de Curro Romero. Mientras tanto, su hermano Juan trabajaba ardorosamente en el delito, pero en el PSOE no hay corrupción, ¿eh? O sea, que nadie pueda pensar que yo estoy imputando corrupción al Partido Socialista. Es verdad que como partido ha sido condenado por Filesa, condenado como partido. De hecho, y cuánto lo siento, el tío de Susana Griso, sí, sí, pues fue a la cárcel. Fue a la cárcel, Josep María Sala, porque era el que dirigía la captación de fondos ilegales. ¡Qué casualidad! Le sonará comisiones de empresas públicas que luego negociaban contratos con el gobierno. Y como lo trincaba él y lo administraba, él decía, él es muy honrado, él solo es para el partido. Y lo hizo, roba, falta roba. Pues cuando salió de la cárcel lo hicieron, lo han hecho, jefe de formación del Partido Socialista de Cataluña. ¡Qué menos! Bien, pero no quiero perder de vista lo de mi hermano Juan Guerra. Porque durante muchos años Juan Guerra recibía a los que tenían, por ejemplo, algún retraso en la Junta de Andalucía. Dado que ha sido una calamidad desde su fundación, todo, todo lo que se tramita con la Junta de Andalucía siempre tiene retraso. Y claro, si es un permiso de obra, si tienes esperando, a lo mejor es un bar, quieres terminar un baño, un baño. Pero claro, si no lo haces, no puedes abrir, estás perdiendo un dinero. ¿Qué hacer? Pues vamos, pues vamos a ver a guerra. ¿Cuál de ellos? Pues el que creo, creo que está, es Juan, ¿eh? Había otro, Adolfo, que le recuerdo una foto en ABC con unos langostinos gigantes en un Batomous en París. Entonces fueron a celebrar el Día de Andalucía en París. Los parisinos no se enteraron, pero las langostas lo padecieron. Bien, pues Juan Guerra estaba allí en su oficina. Y tú ibas a la deugeón. Hola, don Juan. Oh, ¿cómo está usted? Y entonces, don Juan, que tenía, no sé si tiene, ahora ya mayor, será más respetable quizás su aspecto, un aspecto de, digamos, de atracador siciliano. O sea, era una versión menos fotogénica del algarrobo, el famoso socio de Curro Jiménez, cuando robaba en una célebre serie de televisión, entrañable. Y no olvidaba el gran algarrobo que dio. Bueno, pues él, sentadito, decía, ¿y a usted qué le sucede? Y tú le decías, pues mira usted, es que tengo un, este imbécil del consejero, que es un hijo de tal... No hay que ponerse... No, 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 don Juan, yo no quiero faltar a nadie. Pero, hombre, es que llevo un año de retraso, viene el verano, que es cuando hacemos algo de caja aquí, comprenda usted. Y él comprendía. Pero claro, tú tenías que comprender que también él tiene unos gastos. Así que, le dabas una comisión y él, inmediato, se ponía el teléfono y decía, Pepe. Y Pepe se ponía el teléfono, oye, y era verdaderamente extraordinario cómo ayudaba al desarrollo de la actividad burocrática este guerra. No por, no por la virtud de Juan, sino sin duda de su hermano Alfonso, que podía echar de Andalucía y de España a quien le diera la gana. Tú habías pagado, te tomabas un cafelito con Juan Guerra. No era gran cosa el cafelito. Ahora debía tener algo, porque hay, lo consignaba siempre, un hombre ordenado, la verdad, hasta que se divorció, y la mujer lo delató, la verdad es que llevaba un libro de esos negocios. Vean ustedes, eso no es un negocio. Hombre, decente no lo es. Pero vamos, que ganaba dinero con él, qué duda cabe. Hasta 27 cafelitos se llegó a tomar un día. 27, 27 clientes y 27 cafeses. ¿Qué dicen los castizos? 27. ¿Qué hígado resiste eso? Solamente un hígado absolutamente socialista. Solo el socialismo es capaz de resistir 27 cafelitos diarios para 27 trinques al día. Es que, de verdad, es una marca. O sea, yo no conozco en ninguna actividad criminal 27 actos delictivos diarios. Es que es agotador. Pues el tío estaría ahorrando, no sé, para la billatinaja. Y de manera que el Partido Socialista piensa que es intolerable que en España se arrogan. Y entonces Mariano dice, bueno, pues como tú te has adelantado a Rivera, que me ha tocado las narices, pero me ha agotado los presupuestos, pues ahora yo me adelanto y te pongo la moción de censura pasado mañana, que va a ser pasado mañana, pasado mañana jueves. Y se la ha puesto. ¿Y qué va a decir Pedro Sánchez? Ah, esto es un misterio. Porque ha dicho varias cosas, todas absolutamente incompatibles. Que no va a contar con los nacionalistas. Que va a contar con Ciudadanos. Que ya ha dicho que no cuente con él. Que por supuesto quiere traer la estabilidad. Que por supuesto quiere un gobierno socialista. Y que va a limpiar las instituciones. Hombre, yo creo que todavía con los hermanos Guerra vivos, que tienen una gran experiencia, con José María Sala vivo, con Carlos Solchaga, el Divercor vivo, con Felipe González, multimillonario y vivo. Yo creo, sinceramente, bueno, con Nasir Serra, que se solo ha robado Caixa Cataluña, que lo echaron también por corrupción de la vicepresidencia del gobierno, lo mismo que Alfonso Guerra. Hombre, yo creo que con ese material, la verdad, pueden perseguir la corrupción. Nadie la conoce mejor que ellos. Así que a mí me gustaría que en la moción de censura, como no va a tener tiempo para preparar nada, se ayude de estos consejeros. Si no, me parece que a Mariano le ha venido Dios a ver. Porque va a tener excusa para tirarse, pues, unos cafelitos más en la Moncloa. Valientes, os necesitamos. Porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular, y atención personal 24 horas. Cuenta 123 Profesional del Santander. Gracias, Autónomos, por hacer que todo funcione. El jueves y el viernes se celebrará la moción de censura express a Mariano Rajoy. El presidente del gobierno se mantiene en su búnker de Moncloa hasta mañana, que reaparecerá en la sesión de control. De este modo, el gobierno recuerda al PNV que la iniciativa hace peligrar los presupuestos generales del Estado pendientes de su aprobación la semana que viene en el Senado. Los nacionalistas vascos, según la razón, mantendrán la incógnita hasta el último minuto. Mientras tanto, Pedro Sánchez recibía el aval de su comité federal. En la reunión que se prolongó a esta última hora de la tarde, los varones recordaron al secretario general que no dependa de los independentistas. Pedro Sánchez se comprometió a dirigir un gobierno que garantice el orden constitucional, pero no puso fecha a la convocatoria de elecciones si es elegido. Le escuchamos junto a Díaz, Paje e Izeta. Una moción de censura constructiva para un gobierno que va a garantizar el orden constitucional y la convivencia constitucional. Y un gobierno, insisto, que tiene una hoja de ruta clara, que pasa efectivamente por la moción, por la estabilidad y por la convocatoria electoral. No puede haber ni una sola concesión ni acuerdo con los independentistas. Quienes quieren destruir este país no pueden ser parte de la solución. Nosotros no podemos apostar por un gobierno en España pendiente o dependiente de los votos de los independentistas. Aquí no va a haber un mercadeo, aquí no va a haber un intercambio de votos por algún tipo de pacto oscuro y secreto. Entonces, ¿qué va a haber? Porque es que si no, no salen las cuentas. El PP no va a apoyar una moción de censura contra el PP. Hombre, muchos querrían, pero no se atreven. El Ciudadanos ya ha dicho que no lo apoya. Podemos ha dicho que si fracasa la moción, que Sánchez debe irse. O sea, él no se va de Villatinaja, pero Sánchez tiene que ir de Villaferrá. Bien, consejos vendo, para mí no tengo, bueno, lo típico de Coleta o Roca. Pero, ¿de dónde salen los otros votos? Contando con que los comunistas de Podemos no vuelvan a apuñalarlo, que ya lo hicieron, que no se quisieron abstener cuando pudieron hacer presidente a Sánchez, porque en el gobierno iba Ciudadanos, que es la derecha asquerosa, tal y cual. Entonces, solo vienen de los golpistas catalanes, de los racistas vascos y de los terroristas racistas vascos, que ya han creado un nuevo... Es que, claro, llamarle a eso estatuto no es estatuto, es como una constitución racista en la que establecen ya dos clases de ciudadanos. Los vascos euskaldunes, fetén, RH negativo, tututu, jajaja, y luego los demás, que son transeúntes, que pagan impuestos, ayudados por la raza inferior española, que nos encargamos de que las pensiones no falten, porque una raza superior no debería extinguirse nunca. De manera que ese estatuto de la ETA y el PNV ya está. Es una de los precios de Mariano por los presupuestos. Y es la razón por la que yo dije aquí, y creo que es de sentido común, que Rivera jamás, jamás, debió votar los presupuestos del PNV. Jamás. ¿Qué pasa ahora? Que votó los presupuestos y se ha quedado pillado por su propia astucia. Y se le ha colado Sánchez con la moción de censura. Si la moción de censura de verdad era no votar los presupuestos, y de usted para quedarse año y medio en la Moncloa, ha vendido a España al tío ese que lleva el lacito amarillo, a pesar de que es Euskaldun, Aizcolari y Piedrolari también. O sea, quede usted con su socio, el PNV, que ya tienen además un estatuto racista, y con el racista Torra, al que ha puesto usted en la Generalidad. Quede usted con sus socios. Y los presupuestos, que se lo vote Pablo Iglesias. O Pedro Sánchez, que ahora es su amigo. Y se habría acabado la historia. ¿Qué pasa ahora, amigo mío? Perdimos la ocasión de ser virtuosos. Así que ahora tenemos que ser astutos. Sí, Albert Rivera da por liquidado el pacto de investidura con el PP, pero sigue dispuesto al diálogo con el Gobierno para sacar adelante un acuerdo sobre Cataluña y los presupuestos, también para garantizar lo que Rivera llama un fin ordenado de la legislatura, que concluya con una fecha y una hora para las elecciones. Ciudadanos no apoya al PSOE, y la diferencia con Sánchez es que apuesta por una moción técnica con un presidente independiente. A Rivera le salía un apoyo imprevisto. Pablo Iglesias, que ayer pedía a Sánchez que dimita si fracasa, y que prestaría su apoyo para cerrar esa fecha. Les debo decir que comparto el objetivo con el Partido Socialista, pero hay una diferencia sustancial entre lo que propone Sánchez y lo que propone Ciudadanos. ¿Una moción de censura con un candidato independiente que no tenga ninguna ansia de poder, sino que tenga sobre todo sentido de la responsabilidad por este país? Ya hemos dicho que sí, ya hemos dicho que sí. Si va de la mano de Ciudadanos, será una moción de censura técnica para convocar elecciones. Nosotros preferiríamos un gobierno que durante casi dos años pudiera implementar un programa de regeneración, un programa de rescate social. Pero si lo que quiere Pedro Sánchez es convocar elecciones y Rivera también está de acuerdo, nosotros no nos vamos a oponer. Si quiere ir a elecciones, pues vamos a elecciones. ¿Ves cómo ya tiene casa? Allá no lo pillan al descubierto. O sea, y además respaldado por dos tercios de la tribu de los tinajos, que están dispuestos con tal de seguir en el cargo a lo que sea. Yo, de verdad, estoy muy agradecido a Ireneo y a Pabla por su gesto de Hacendados, por convertirse en los Hacendados más famosos de Galapagar. No sé por qué digo Villapagar. O sea, si ellos no pagan nada, si paga el banco donde tiene el dinero Podemos. Porque el crédito es del banco donde guarda el dinero Podemos. Hombre, yo con ese cliente, ¿cómo no vas a tener una atención con él? Aunque diga, no, pero es que yo voy a heredar un millón, en lugar de decirle, sí, no, no, yo también, yo tengo un tío en América. Pero mientras no lo heredes aquí, ni un euro, macho. Bueno, macha. Bueno, algo. No sé lo que le diría, pero algo cariñoso, ¿no? Pero gracias a Ireneo y Pabla, a nosotras, hemos podido ver que en Podemos son todos iguales. Iguales. Dice, dirá usted, ¿y el Kichi? El Kichi es un jeta. El Kichi dice que vive de pobre, pero no dice lo que cobra en los últimos dos años, desde que llegó al poder. Si se fijan ustedes las informaciones, pésimas informaciones, de ese grotesco periodismo de declaraciones y de Wikipedia, que es lo que se hace, él no dice lo que recibe, él dice el sueldo que tiene, pero no lo que cobra. Ay, es que tengo una pensión, ay, es que tengo dos niños, claro. Dejo a la señora por Teresa Rodríguez, y claro, estas cosas hay que pagarlas. Pero, pero, ¿y al día? ¿Cuánto paga el ayuntamiento? ¿Qué sinecuras, qué prebendas, qué chollos no tiene el alcalde de Cádiz? Así. Y eso no ingresa, no, eso no computa como sueldo, pero vaya, si te ahorras gasto. Menuda es, ah, re quiche. Bueno, pero a todo esto, el favorecido, ¿quién es? Pues igual que Pedro Sánchez, lo decía a las seis, quiere llegar a toda costa, a la Moncloa, Mariano quiere quedarse a toda costa en la Moncloa, a costa del PP, de España y de lo que sea. Y le ha venido Dios a ver con esta cosa. Por cierto, solo una... Morribera lo tiene todo, Pedro J. dice que tiene un gran grupo de gente pensando. Bueno, la moción de censura la presenta el candidato a presidente. Esto de una moción de censura, que para presentar a otro, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Salvo que sea una autoridad militar, por supuesto, esto es nuevo. En esto es la hermosa. Lo digo para el equipo de estudios de Rivera, que a lo mejor es anglosajón y por eso quizás no comprende nuestra legislación. En el gobierno, Rajoy se resiste a dar un paso atrás. De puertas para afuera, los miembros del Ejecutivo hablan de apoyo unánime al presidente, pero hacia adentro muchos dan por agotada la legislatura. El presidente del gobierno estaría valorando convocar a la Junta Directiva Nacional tras la moción. Ayer, Núñez Feijó le daba su apoyo desmintiendo así el rumor que le colocaba frente a Rajoy. No seré Judas, sentenciaba el presidente gallego. Esto está muy bien. Vamos a entrevistar a Feijó, Alberto, no Judas, Alberto, el viernes, si Dios quiere, en La Coruña. Una pausa. Valientes, os necesitamos. Con Federico Jiménez Losantos. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Y como en el PSOE están tan preocupados por la corrupción, vamos a comenzar por alguna de las noticias que continuamente llegan, aunque hay que decir que como la mayoría de los periodistas, bueno, este albañal, que es el periodismo español, de esta excrecencia, de este horror, solo hay algo peor que la política y que la justicia en España, que es el periodismo. Bueno, pues no sale. Ustedes no verán la corrupción de... No la ven, no la verán en la televisión. El caso de los ERE, al lado de Gürtel, pues es como Onassis, al lado del sin papeles que quiere colocar Carmena. Hablamos de 800 millones de euros. Bueno, pero además, día a día, con ese gracejo que a veces... Pues tiene, es verdad, es verdad, el sur es más simpático que el norte, siempre ha sido más simpático, la gente del sur es más graciosa que el del norte. Lo malo son los graciosos profesionales. Yo reconozco que eso lo llevo mal. Bueno, pero más simpáticos son. Y da lugar a momentos estupendos. Recuerden la madre de aquel intermediario que decía, que presumía de que su hijo, el PSOE, naturalmente, del partido que está contra la corrupción, decía, ¿qué dinero pasa una vaca? Bueno, pues de pasar una vaca, varios terneros, dos o tres fincas, pero vamos, fincas de esas de la Argentina, donde las redes secuestradas se cuentan por miles. Como los cornilargos de las películas del oeste, así en manada, bueno, pues así van saliendo en el juicio de los seres. Y hay momentos, pues, reveladores. Por ejemplo, cuando dicen que la orden venía de arriba. Hombre, ¿qué? Ah, pero ¿hay alguna duda? ¿Que se van a poner a robar sin permiso del jefe? Porque no. Luego ya se llevaban lo suyo. Eso es lo propio. Cuando un jefe manda a uno a robar, no te quejes si en la comisión del delito se queda con una parte. Eso es lo de toda la vida. Pero lo confiesan, lo dicen abiertamente. Esto no lo contará el camarada Ferreras de las Mil Colinas y las tengo que escapar de calzoncillos. Pero sucede. Una ex asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía afirma en el juicio de los seres que a veces las ayudas se daban desde arriba. María José Roza denuncia que recibió amenazas al colaborar con la juez Mercedes Alaya, a la que le entregó abundante de información. Cuando hice mis declaraciones en el 2011 y a continuación, y solo lo que quise plasmar, es la situación en la que viví en la DGT, y en la situación incluso de amenazas que sufrí por parte de mis superiores. Los que estaban en caja, eso era un archivador donde había entrado todo. Bueno, los superiores amenazaban a esta por colaborar con la justicia. ¿Ustedes creen que la delicada virtud de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, la mano derecha de Griñán, que está en el banquillo, se conmoverá por este testimonio? ¿O eran ellos directamente los que la amenazaban? Esto es una cuestión que conviene recordar, porque seguramente el momento de más desvergüenza perpetrado por uno de estos delicados socialistas anticorrupción es el de Paulita Chávez. Siendo Chávez, que lo ha sido todo en España, ha sido vicepresidente, ha sido presidente del PSOE, ministro de Trabajo, o sea, del Paro, siendo socialista todos los ministros de Trabajo, porque el PSOE son del Paro, de la Junta de Andalucía, ni se sabe los años que han sido, 20, 20.000, no sé, los años. Y como la cosa había ascendido, aquellos cafelitos que evocaba antes de mi hermano Juan se convirtieron en los contactos de mi hija Paulita. Érase que se era una empresa llamada Aguas Teñidas de Río Tinto. Esta empresa iba mal. Ya un nombre así, Aguas Teñidas, ya es un poco raro, ¿verdad? Pero no, Río Tinto, presencia importante, primera mina de España, ingleses, tal cual, ya en tiempos de Tartesos, ya los fenicios, en fin, que siempre ha habido minas, pero ahora no eran muy rentables. ¿Y qué piden los mineros en el día de hoy, en la Europa actual? Subvenciones. Pero no eran más subvenciones. Y estaban Aguas Teñidas, teñidas de verde. Oye, ¿y por qué no fichamos a Paulita Chávez? Y tú crees que, hombre, depende. Depende, ya sabes. Así que la ficharon. El milagro de Santa Paulita se produjo. O sea, inmediatamente después de fichada, los tres meses tenían 10 millones de euros de subvención. 10 millones de euros. Es un dineral, ¿eh? Hace 167 millones de pesetas por millón de euros, ¿eh? Es que no es ninguna tontería. Estamos hablando de 16.000 millones de pesetas. Bueno, pues se los dieron. No me digan que no es milagroso, porque además tuvo el dedicado, como están contra la corrupción en el PSOE, tuvo el detalle. Chávez, también llamado Baches porque es disléxico, es una de las cosas simpáticas que tiene don Chávez, se ausentó en el momento en que firmaban el dinero para la empresa que acababa de contratar a su hija, se levantó del sillón. No se sabe si observó desde el hueco de la cerradura o desde la caja fuerte, no sé si tenía o simplemente confió en Griñán, que era el que llevaba el negocio. Y Griñán, su mano derecha, ha sido siempre Susana Díaz, que ha sido su heredera. Y entonces ellos firmaron lo que correspondía, pero él no. Él estuvo hasta el momento en que se dio la ayuda, pero en el momento de firmar salió. A lo mejor dijo voy al baño. Añabo, diría. Y entonces salió, volvió. Y es aquí que Paulita había conseguido el milagro de San Chávez. No me digan. Aquí está bien. Pero eso es porque el PSOE, ante todo, lo que más le preocupa es la corrupción. Bien. Ahora vamos a lo que más le preocupa a la millonaria, multimillonaria, al Zavienes, Manuela Carmena, que es el paro. Ya ustedes, pero los parados, porque para eso se han ventado el liberalismo, el capitalismo, que produce empleo. El comunismo no, el comunismo produce paro. Pero el capitalismo produce empleo. No. Ella quiere que tengan trabajo los ilegales. No los legales. Los legales, en cuanto descuidan, votan a la derecha. No, 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 no. Los ilegales, los manteros. Ayer visitó el barrio donde se inventaron los del ayuntamiento de Carmena que la policía había matado a un mantero. La mentira. Murió de un infarto por una dolencia, una cardiopatía congénita. Pero la mentira corrió. Y ayer se presentaba Carmena en la fechoría. En el lugar de la fechoría. ¿Qué momento para desmentirla? Para decir, no es cierto que aquí la policía matara a un mantero. Todo lo contrario. La policía le ayudó a ver si tenía remedio para tal, pero no pudo, porque era congénito. No, no, no. Fue con una ocurrencia absolutamente extraordinaria. Manuela Carmena ha propuesto que los inmigrantes sin papeles puedan trabajar de forma temporal en sectores como la construcción. Desde el Ministerio de Empleo le recuerdan los tres millones y medio de parados españoles. La alcaldesa hacía su propuesta durante una visita a Lavapiés dos meses después de los disturbios. Además, ha propuesto sustituir las multas a los manteros por trabajos comunitarios. Escuchamos a Manuela Carmena y a la ministra Fátima Bañez. Los promotores de las obras nos dicen que tienen dificultad. No hay obreros de la construcción en Madrid suficientes. Eso es un problema enorme, ¿no? Y por eso yo creo que resulta incomprensible que haya gente que no la dejamos trabajar pudiendo trabajar. No podemos permitirnos que se quede ninguna vacante en ninguna empresa constructora de Madrid en este momento cuando tenemos tanta gente registrada en los registros públicos de empleo de Madrid y del resto de España. Ahora entiendo por qué se va tan bien Fátima Bañez con Villegas cuando conversaron para apoyar al gobierno. ¿Se explican igual de mal? Mira que lo ha explicado mal la ministra. Mira que es fácil hacer, no demagogia, sino justicia. Es decir, ¿usted quiere que el trabajo que piden los legales, que pagan impuestos, que pagan el IBI, que pagan impuestos de sucesiones donde no tienen más remedio, que se lo queden los sinpapeles? O sea, ¿usted ataca a los trabajadores legales para favorecer a los ilegales? Bueno, lo ha dicho de tal manera que no se entiende nada. Pero atención, porque ayer corría un meme por las redes sociales en que aparecía, después de la ponencia, Mariano Rajoy y todo su grupo, Mayoteles, Soraya, Cospe, tal, Maroto, el de la moto y tal, en Supervivientes. Y entonces, en el cuerpo un tanto decaído, pero corpachón todavía, de Francisco, pues aparecía Mariano Rajoy, por supuesto, con un color cobrizo brutal, y unas barbas, es que era talmente Mariano en Supervivientes. Bueno, pues la idea de empezar a coger en los programas de televisión gente que sobrevive a esa circunstancia y pasa a otro programa y a otro programa, ha calado. Ha calado y ayer conocimos una noticia estupenda. Es que aquí realmente todo el año es Navidad, el circo nunca cierra. O sea, el plan, el grupo para dirigir las elecciones del PP en la Comunidad de Madrid, perdón, en Madrid, 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 es extraordinario. Y cuenta con sorpresas. Casado no es sorpresa, pero hay otra que sí. El Partido Popular madrileño nombra a Pablo Casado presidente del Comité Electoral y estará acompañado de Alfonso Serrano y Ana Camins como vicesecretario de Organización y de Acción Sectorial, respectivamente. Isabel Díaz Ayuso será la nueva portavoz e Isabel Rábago, la secretaria de Comunicación. Rábago es conocida por ser comentarista del corazón y es concursante de Supervivientes. Se va a encargar de preparar a los populares para las tertulias. Para sobrevivir a las tertulias. Me parece, me parece bien. Hombre, es que Lara Álvarez está trabajando ahora, entonces ahí ha debido estar la cosa. No sé cuál era la primera opción. Me gusta, me gusta. Pero bien, 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 se van acercando al pueblo. Falta Isabel Pantoja Martín, vulgo Chabelita. Esa sí que sobrevive a todo y a todos. En fin, pero a veces no nos escuchan. Va a ser que no, puede... La zona coclear. Yo creo que Chabelita, que cuando, por ejemplo, sus maridos se pegan y tal, hace que no siente ni padece, yo creo que es la zona coclear. Bueno, pero tiene solución, que no se preocupe Chabelita, que tome nota, que llame al 902-026-024. 902, a verle. 902-026-024. Que tome nota. Es que, no... No, nada. A ver si lee los labios. Sí, sí, no, eso seguro. Eso seguro. Bueno, pues que llame al 902-026-024. 024. Le van a hacer una revisión gratuita, ¿no? Bueno, cuidado con la revisión de esa Chabelita, que luego van a sálvame. Vamos con la prensa económica y con la caja. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, una noticia que es más que noticia, es un bostezo, que es el nombramiento del nuevo director general del Banco de España. Hernández de Cos es hoy portada en todos los periódicos económicos. ¿Tú le recuerdas alguna, no sé, alguna entrevista, alguna idea, un libro, una intervención? Personalmente, no. No. Del Banco de España normalmente se conocen las declaraciones del gobernador o las filtraciones de los técnicos. Eso es. Pero del director general no sabíamos nada. No, de este nada. El último que habló fue Caruana, que dijo, dijo, ojo, que las familias se están endeudando una barbaridad y el crédito está muy barato. Y dije yo, de mi compañero de pupitre, este Jaime, siempre tan morigerado, siempre tan discreto, porque era así desde niño. Y tenía razón. Y tenía toda la razón. Bueno, pero, en fin. Un tecnócrata con experiencia en Europa es lo que destacan todos los periódicos. Que no se mueva y que no traspase. Y que no moleste. Que no declare. Eso es. No moleste ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, y me puedes contar qué es lo que está pasando en Italia. Bueno, pues en Italia tenemos una crónica fantástica de Manuel Llamas con ¿Y ahora qué? Italia corre el riesgo de plantear unas elecciones sobre su permanencia en el euro. Y en Italia, claro, se acabó la operación Conte de la Liga y del Movimiento Cinco Estrellas. Se la cargó el presidente de la República. Hay que decir que es verdad que allí tiene atribuciones para hacerlo. Pero es un poco irregular. Porque ha habido elecciones. Sí, bueno, una de las cosas que nos cuenta Manuel Llamas es que los mercados sí que han acogido con cierto alivio el que se desechara la idea de que hubiera un gobierno encima de la mesa en Italia, eurofobo, tendente a disparar todavía más la deuda pública, el impago de deuda, etc. Ahora se coge con pinzas el nombramiento de Cotarelli del Fondo Monetario. Esto es como cuando ya colocaron a otro para que no estuviera Berlusconi o los comunistas o el payaso Grilo. O sea, vamos a ver, aquí o hay elecciones en un país y se respetan o no las hay. Exacto. Luego que tengan una justicia independiente, independiente, justicia, y a partir de ahí oye que se atengan a las leyes. Y si se exaltan la ley, pues a por ellos. Pero hombre, lo que no puede ser que el presidente de la República se cargue la alianza salida de las urnas. Vamos, no de las urnas, porque en total es la extrema derecha y la extrema izquierda. Es un apaño contra Natura. Pero bueno, en fin. No, no, en Italia la cosa sigue habiendo mucha incertidumbre, los mercados así lo demuestran. ¿Tú te acuerdas que yo te dije Berlusconi a dar el aval para la Unión, para que se estrellen y volverá él como salvador? De hecho es una de las cosas que estamos viendo, que es que ya las casas de apuestas, como se suele decir, no descartan la opción de Berlusconi. Yo en el momento en que vi, este ha quedado tercero, cuarto, es igual. Pero depende de él que haya acuerdo. Va a decir que haya acuerdo, que no puede funcionar entre la extrema derecha racista del norte y la extrema izquierda payasesca del sur. Y cuando se pegue en la torta, no tendrá más remedio que hacerse cargo de nuevo de Italia. Exacto. Se sacrificará por la nación. Es la operación que se ve venir. Es que se ve venir. Se ve venir. Es la operación que se ve venir. Madre mía. Bueno, tú estarás interesado, como yo, en saber qué va a pasar con Bale. Sí. Vamos, no qué, sino cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a pasar? A ver, que nos lo diga Vicente Azpitarte. ¿Tienes un minuto? ¿Para qué? Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones now. ¿Cómo conseguir un préstamo con un clic? Sí, now. ¿Y estrenártelo ya? A la de now. Ahora ya está el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en CaixaBank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, lo primero, Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Gracias a tu señora, porque esos piononos de isla con que me obsequiaste para recordar que es granadino y no sevillano. Correcto. Y no sevillano. Las cosas hay que demostrarlas. El culto al pionono, por don San Pionono, pionoveno, es granadino. Y esa pastelería isla ha hecho una obra maestra. Sí, sí, impresionante. El problema es frenar a la hora de devorar esa obra maestra. Hay que contenerse. Hay que contenerse. Pero tampoco son muy pesados, ¿eh? Eso es lo grave. Eso es lo bueno. Eso es como las yemas de Ávila, que dice, oye, qué bien están, ¿no? Son demasiado dulces. Y llevas ya siete, ¿verdad? Y no, llevas la caja, claro. Bueno, pues en el Real Madrid esperan que no se contengan en las ofertas que lleguen desde Inglaterra por Gareth Bale. El verano pasado no llegó ninguna oferta, a pesar de todo lo que se contó. Esa es la verdad. Mucho jiji, poco jaja. Y sobre todo mucho chao-chao de José Mourinho en Estados Unidos con Gareth Bale, pero realmente el United no llegó a hacer ninguna. Ayer ya se hablaba en Inglaterra. Atención, fíjate el baile de cifras, porque es muy amplio, pero sobre todo nos sitúa en el mercado la posición real de Gareth Bale de este año con respecto a la del año pasado y con respecto a los momentos de lesión. El año pasado era muy mala, porque además muchas lesiones. Sin embargo, la forma de gestionar los minutos sobre el terreno de juego de Gareth Bale por parte de Cinedine Zidane han revalorizado muchísimo. Y el gol. Y el gol. Y el gol. Los últimos goles, porque se han echado a marcar goles. Se le han caído los goles de los bolsillos en los dos últimos meses. Bueno, pues las ofertas, según dos periódicos británicos, van desde los 140 millones de euros de Independent hasta los 230 millones del Sun. Es verdad que se merece a ver de todos. Desprecio mucho al Sun, que es un periódico amarillo. Pero no, no. Pero creo que estará más cerca. Desde luego estamos hablando... 160, 180. Es que como ellos juegan en millones de libras, pero no creo que esté en 100 millones de libras. Yo te echo la traducción a euros, desde luego. La conversión a euros. Yo recuerdo, porque estuve en Inglaterra, en Manchester, justo el año en que lo vendieron. Sí. El nivel de popularidad de Bale, yo recuerdo que me despertaba del hotel y había un edificio, pero un edificio como el de la entrada de la Gran Vía, ese tan bonito que habitó el tal, de Metrópolis. Bueno, entero. Todo el edificio era una cara de Bale. Bueno, ese mismo periodo estival, en Nueva York también la cara de Bale, en Times Square, estaba copando las principales... No, no, y ahora, bueno, es que ese gol estará... Los principales edificios, desde luego. El gol le vuelve a catapultar y en la Premier son conscientes de que necesitan a una nueva estrella, a un nuevo Mesías. Sí, porque no tienen... La verdad es que están todos en España. Claro. Y entonces la mejor opción pasa por Garedoel. Por cierto, por cierto, más allá de que Carvajal no se va a perder el Mundial... Me alegro. Más allá de que quedan 47 días para que Piqué deje de vestir la camiseta de España... Seguro. Seguro. Me lo prometió. Tendrá que cumplir, ¿no? Será de mancillar la camiseta de España. Bueno, solamente que... Nunca debieron dejarle Bosquetegui llevarla. Esto que algunos denominan como la prepotencia madridista, esto es ganar. El problema es no saber perder. Bien, venga, cuenta, cuenta. Pero te cuento que van a tener... Bueno, te lo cuenta el Marca Hoy en una noticia muy interesante. Van a tener que hacer obras en el Museo del Madrid para ampliar porque ya no caben más Copas Europa. O sea, no es metáfora, es real. Es real que no caben más Copas Europa en el Museo del Real Madrid, en la Sala Reyes de Europa y van a tener que ampliar. No es ninguna broma, no es un meme, es una realidad. No sabemos si la próxima Copa del Rey no se podrá jugar porque hay obras en el Museo. Bueno, y si los hermanos atléticos no nos ganan en agosto, otra más. Sí, pero en concreto, en la Sala Reyes de Europa, que es donde están las Champions, ya no cabe ni una Champions más. Pues yo, hombre, yo haría hueco para esta y un par más. Claro, porque además hay que hacer la icónica foto de Florentino situando ya a la Champions y él junto a todas las Copas Europa, que recordemos, son seis en Blanco Nero y ya siete en Colón. Y el Llorón de Madeira, ¿qué hace ahora? Que se va quedando, ¿no? Estamos recabando información para contar de qué es lo que ocurre en los próximos días y establecer una nueva apuesta con todos los datos. Sí. Que por supuesto... Está en camino la longaniza, ¿eh? Por supuesto, hay dudas sobre si será pagada o no, pero... No, ¿cómo que hay dudas? No, no, no. Eso es como dudar que el Real Madrid gana las Copas de Europa. La duda está sembrada desde hace un año. Sí. Hombre, yo no voy a salir ahora, que va a venir Rogelio Alonso a hablar de terrorismo, no voy a salir ahora a buscar la longaniza de Ramón Reyes. No, no, no. Pero... No lo permitiríamos nadie. Es que yo no, yo querría... Pero ya que te has puesto así, me voy a meter en Internet y lo primero que pille lo vas a tener. Podemos... O sea, ahora, no serán como los pionos, ¿no? Pero conociéndote puede ser algún DVD de Amazon de alguna serie. No, 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 no. Eso por supuesto. Eso te lo daré. Te voy a dar una serie completa de Megret. Y de películas de 50 francesas que tengo así. Sí, pero vamos, además... Ahora, la primera longaniza de Monreal, tú lo has querido. La primera que pille. Pero pidamos al alcalde... No, 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 no. Vamos a ver, yo no juego al tráfico de influencias. No, 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 no. Bueno, vamos a ver en Madrid, porque esto de colocar a los delincuentes, a los sinpapeles, que son delincuentes, gente que vive de manera delictiva en España, como candidatos especiales para trabajar en Madrid. Esto solo se le ocurre a la comunista millonaria Manuela Carmena. Bienvenidos a la tienda de...